No teníamos con qué trabajar, el taller estaba en crisis total con la materia prima. En el laboratorio venían entrando muchas pacientes con este índole para una prótesis de mama. Fueron las integrantes del grupo Mariposas Alas por la Vida, mujeres con mastectomías, quienes le sensibilizaron. Para ayer lo concluido que pudo serle algo a esta señora que les hace falta. Y pensé y pensé tanto que yo dije, espérate, de esponja. Fui donde estaba mi compañero Alberto, que trabaja en la parte de prótesis. Y hablé con él, le dije, necesito que los pedazos, que tú vayas botándome los botes. Bueno, él me hizo llegar siempre toda esa materia prima. La hice con esponjita, la forré de tela. Nos hace sentir mejor físicamente y estéticamente, claro que sí. Yo tengo una prótesis de silicona muy buena de Alas por la Vida, del proyecto Alas por la Vida de La Habana. Pero esta que me confeccionan aquí, la podemos llevar a la playa. No tiene riesgo de que se ponche, que se rompa. La uso hace seis meses y me ha dado muy buen resultado. Entre unas 300 innovaciones registradas desde 2020 por el Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina de Cienfuegos, único de referencia en el país, se cuenta este, que suple prótesis, cuyo costo de importación sobrepasa los 150 dólares. Innovación por la que este especialista mereció uno de los premios relevantes en el V Evento Nacional de Ciencia y Técnica, a propósito del aniversario 60 de este servicio creado por el comandante en jefe. Estoy contentísima, muy, muy contenta. Ya tengo ya, usándose ya en proceso, tengo más de 56. Y están muy contentas porque dicen que han ido a la playa, la pueden mojar, porque la pueden lavar cuando se suda. En el grupo de nosotros ya somos 147 mujeres que tenemos mastectomía. Y es muy bueno que vengan aquí a Cienfuegos y puedan utilizarla. Son unos ingenieros de la innovación, porque de verdad que utilizar recorterías de esponja, esas cosas que utilizan ellos para hacer esta prótesis, es vaya, es de felicitar a estas compañeras. De verdad que estamos súper agradecidas. Espero que los demás laboratorios hagan lo mismo, porque de botar una materia prima, siempre hay que buscar una estrategia de cómo resolver el problema del paciente, que son los necesitados. Para ellos, los especialistas y técnicos de electromedicina en la provincia han aportado, solo en el último año, 22 soluciones que, como ésta, aspiran a elevar el confort y la autoestima de un centenar de Cienfuegueras. Ismari Barcia, Notisur.